En el siguiente segmento les presentaremos las instalaciones y actividades que se realizan en el Centro de Desarrollo Tecnológico Campos Azules. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Campos Azules, da a conocer de los servicios que brinda a las y los productores a través de la generación y transferencia de tecnologías agropecuarias. Sean bienvenidos al Centro de Desarrollo Tecnológico Campos Azules. Estamos ubicados en la comunidad de Campos Azules del municipio de Mazatepe, departamento de Mazaya. Este centro es una referencia de investigación en los cultivos de frutas tropicales. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos también en los cultivos básicos como maíz, frijol, arroz y sorgo blanco, tales que sirven en la base de la seguridad alimentaria. Aquí en el centro contamos con una superficie de 56 manzanas, que está compuesta por áreas para cultivos anuales. Esta otra parte que corresponde a la parte forestal, importante esa área para mantener el ambiente aquí y mantener la protección ambiental. Y también dedicamos otra área que también tiene buenos beneficios para el ambiente, que son los bancos o colecciones de germoplasma, de cultivos frutales como mango, la colección de aguacates, la colección de especies cítricas como naranja agria, naranja dulce, mandarina, limón agrio, limón dulce, entre otros. Nos encontramos aquí en la parte del vivero, el centro experimental Campos Azules, donde se reproducen las plantas por medio de la injertación, donde encontramos diferentes tipos de variedades, tanto en mango, aguacate y cítrico. Son las partes más principales que se desarrollan aquí en Campos Azules. En la actualidad, contamos con unas 6.000 plantas de injerto. En este centro, contamos con un cuerpo de investigadores que dedican su tiempo para hacer investigaciones en diferentes áreas. Estamos en el área de mejoramiento genético, donde estamos evaluando algunas variedades con potencial que tienen altos contenidos de proteína, en caso de maíz, en caso de arroz, frijol, con altos contenidos de hierro y zinc, para mejorar la calidad nutritiva de la alimentación de nuestra población de Nicaragua. Estamos trabajando en el área de investigación agrícola, específicamente en el rubro de arroz. Tenemos dos ensayos de arroz. Uno es de lo que se llama pruebas avanzadas de rendimiento con cultivares mejorados y acriollados, con el objetivo de seleccionar los mejores para una segunda etapa, que sería una validación. Y buscamos las más adecuadas que se adapten a las condiciones del pequeño productor. En esta ocasión, tenemos la oportunidad de ustedes de darle a conocer un trabajo de evaluación y caracterización de variedades criollas de frijol, en comparación con dos testigos, el INTA rojo y el INTA fuerte sequía. El objetivo de este trabajo es el de evaluar y caracterizar diferentes materiales criollos colectados en la zona, principalmente en aquellas zonas donde el rubro frijol representa una alternativa económica y alimenticia para la población. Aquí en el centro nosotros tenemos una área de investigación que se han venido estableciendo en el caso de maíz híbrido. Tenemos dos tipos, tenemos maíz híbrido internacionales amarillo, tenemos 15 genotipos diferentes, y tenemos híbridos internacionales blancos, 20 tipos diferentes. Entonces, una vez que nosotros quemamos esas etapas, desde evaluación hasta la validación, es que nosotros podemos terminar definiendo que podemos liberar una variedad hasta en ese entonces. Mientras tanto, lo que nosotros tenemos aquí son denominados germoplasmas, genotipos, porque no tienen un nombre determinado como variedad, ni están registrados ante el CONACEN. Es un proceso largo, desde el proceso de investigación, proceso de evaluación y validación, hasta llevarlo a liberar como variedad. En el CDPEC Tampo Azule, pues estamos conservando germoplasma de la gramínea y liguminosa más promisoria, según los atributos que presentan, ¿verdad? Lo más importante, y esto nos va a permitir en el futuro difundir y transferir, y a la vez multiplicar estos materiales en la finca de los productores. En este momento, pues tenemos cinco materiales, ¿verdad?, de mucha importancia actual. Tenemos dos materiales de pastos cubanos que estamos haciendo investigaciones. Ya tenemos un ensayo con cuatro materiales, dos testigos, ¿verdad?, y tenemos los dos pastos cubanos que es el OM-22 y el CT-169. Y la idea es evaluar, digamos, lo que es producción, ¿verdad?, el rendimiento y calidad nutricional. Estamos en una evaluación de 14 genotipos de papa. Se pretende ya devalorar cuáles son los materiales más productivos que se pueden estar comportando dentro de esta zona. Posteriormente, llegaría a una parte de evaluaciones a nivel de productores, validación y pasaría todo el proceso investigativo que nos permitiría impulsar este nuevo cultivo en la zona, ya que desde los años 80 ya este cultivo se desapareció de nuestra región. Para el cultivo del aguacate, también se requiere de espaciamientos mayores. Aquí estamos recomendando espaciamientos mínimos de 10 varas por 10 varas. También, si las zonas son húmedas, podemos sembrarlo a 12 por 12. Como podemos apreciar acá, también el aguacate es una especie que se desarrolla bastante, tiene un crecimiento vigoroso, tiene ramas bien desarrolladas, de tal manera que aquí las bajas densidades no se recomiendan. Otra área de investigación es el cultivo de la yuca. En este sentido, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria de INTA, Región Cuarta, tiene como objetivo la conservación de bancos de germoplasma. En este sentido, en nuestra zona se están conservando 11 materiales de yuca, dentro de los que tenemos materiales que son actos para consumo humano y con alta calidad nutritiva. El Centro de Desarrollo Tecnológico Campo Azul es un referente de la producción de frutas, así también como de cultivos que garantizan la seguridad alimentaria, en el que se realizan intercambios de conocimiento y experiencia con productores, estudiantes y público en general a través de la transferencia de tecnologías. Finalmente, quiero invitar a todos los productores y productoras a nivel nacional para que visiten este prestigiado centro y tengan la oportunidad de conocer las variedades que tenemos en la conserva de los germoplasmas, que puedan conocer las técnicas y prácticas tanto del manejo de la agricultura orgánica, la agricultura en términos agroecológicos y también algunas prácticas, algunas técnicas en la producción o en el incremento de plantas a nivel de vivero. También que conozcan nuestras investigaciones, todas las técnicas y alternativas que estamos probando y que nos puedan visitar aquí en la comunidad de Campos Azules Mazatel. ¡Gracias!